El Señor es del Espíritu Santo, no por ríos se va viva, el Lord es del Espíritu Santo, no por ríos se va viva, que por el Espíritu Santo va bajando el poder, maquinar con tu Espíritu Santo, maquinar con tu Espíritu Santo, Y esta fiesta se rendió Arriba mi antifuego desde arriba de los cielos Arriba mi antifuego en la rima de los cielos En cada escenente En cada escenente fuego El fuego Fuego polifinadores Fuego polifinadores Fuego polifinadores En esta tierra del ministerio En el nombre de Jesús En esta tierra del ministerio En el nombre de Jesús Señor yo quiero más 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 Yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, David, David lanzaba como los cordelitos de la magala Después de la magala, después de la magala, lo que invitaba Porque David, 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 David lanzaba David, David Danzaba la vida a mí, danzaba la vida a mí, danzaba la lanzaré Como cordelitos de la magala, lanzaré, lanzaré como cordelitos de la magala Como cordelitos de la magala, como cordelitos de la magala Como cordelitos de la magala, como cordelitos de la magala Como cordelitos de la magala, como cordelitos de la magala Como cordelitos de la magala, como cordelitos de la magala Ahora vuelve a Dios, ahora vuelve a Dios, ahora vuelve a Dios Recibe nueva fuerza, recibe nueva fuerza, recibe nueva fuerza Decibe nueva fuerza y fuerza de Dios Tirando hacia el cielo, yo vi un fuego que bajaba Tirando hacia el cielo, yo vi un fuego que bajaba Y el Señor me mostraba una gran palabrita Y el Señor me mostraba una gran palabrita Palabrita dice así, palabrita dice así Alivamiento, alivamiento y fuego Fuego, 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 fuego Ahora cuando te rendió, ahora cuando te rendió Aceite vino nuevo, se está derramando Aceite vino nuevo, se está derramando Ahora sobre tu cabeza, ahora sobre tus pies Ahora sobre tu cabeza, ahora sobre tus pies Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Si no se abre los cielos y para mi fuerza de Dios Hay fuerza, hay nueva fuerza, hay revolución, no se diga Mucho con fe y va 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 Mucho con la verdad 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 y va Cerebro, 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 cerebro Ahora voy a dar contigo, ahora me lo bendigo Se pasea por allá, se pasea por acá Se pasea, ahora comienza el señor apuntizado Ahora, 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 ahora Ahora voy a dar contigo, ahora, 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 ahora Voy a dar contigo, me da para salir, saltar Me da para salir, brincando